Bueno, nos encontramos aquí con Carlos Gómez después de una victoria que se les fue de las manos, Carlos. Bueno, así es el béisbol. El béisbol es, hasta que tú no terminas y haces los 27 outs, tú no puedes nunca celebrar una victoria. Estamos jugando con un equipo competitivo, un equipo que nunca se rinde. Y por eso es la razón de que ellos están aquí, igual que nosotros, de que nunca bajan la cabeza, sino siguen peleando. Y nadie dijo que iba a ser fácil ganarle a un equipo como los Kansas City Royals. Oye, Carlos, fuiste también tu parte muy importante en este equipo, pero sobre todo va a ser el trabajo mental. Porque ir al territorio de los Royals va a ser una carga muy difícil. ¿Cuál va a ser el trabajo mental del equipo? Bueno, salí a jugar béisbol, como ellos lo hicieron. Vinieron para atrás dos veces en los juegos. Y salí a jugar béisbol porque, aunque estemos jugando en la casa de ellos, eso no cambia la situación. Sino hay que salir en el terreno de juego, decidir quién hizo mejor trabajo. Oye, te mandan preguntar desde México que sí que andan con el flow de Cocolo. No, eso es un swag que tenemos nosotros, los dominicanos, y que nos da esa inspiración. ¿Un saludo para toda la afición mexicana? Bueno, no solamente a la afición mexicana, sino a todos los latinos que nosotros estamos aquí representándolos. Cuando yo estoy aquí en Estados Unidos, no solamente represento a mi país, sino represento a toda la habla hispana y latina. Así que México lo quiero y que viva México.